La Comunidad Yo no me voy aquí Señor sin tu bendición Yo no salgo de este concierto Señor si no me das tu bendición Yo no salgo de este concierto Señor si no me das tu bendición Bendito sea Dios, adiós la honra, la gloria y el poder Para mí, yo pienso que la música es una oración que uno va tomando su corazón día tras día Para mí yo así la siento Hasta que llegue tu corazón para que entre la bendición de Dios Y esta noche yo quiero que ustedes se vayan con la bendición Ya ustedes la tienen porque ya les sirve el cuerpo de Cristo Pero yo quiero que nos gocemos esta noche, que disfrutemos como hermanos Que bailemos, que gocemos Este concierto es una excusa del Señor yo creo Para hacer brotar volantiales en medio del desierto Así que Vamos a pararnos Y vamos a empezar con un canto de animación Cuando yo diga Si Jesús te satisface Si da tres palmas Tú das tres palmas Si yo digo que yo quiero que tú bailes Tú bailes A parte un poquito que está a tu lado Tú bailes Si yo te digo pellizca Tú pellizca Si yo le digo Ríete No te rías de él Digo ríete ¿Ok? Así que vamos a empezar Si Jesús te satisface Dale palmas Dale palmas Otra vez Si Jesús te satisface Dale palmas Dale palmas Vamos a empezar con un canto de animación Si Jesús te satisface Dale palmas Si Jesús te satisface Dale palmas 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 ¡Ólate! ¡Vamos a pasar a la boca, sé qué dice! ¡Deja que te toque el Señor! ¡Deja que te toque el Señor! ¡Deja que te toque el Señor! ¡Deja que Dios frío que tu santo, cliffo y mon さmejó! ¡Deja que te toque el Señor! ¡Deja que te toque el Señor! ¡Deja que Dios frío que tu santo, つ vendo y monbestos, cliffo y mon most slashmejó! ¡Solamente agradece! Solamente a la vez, solamente a la vez, con el corazón. Si es que me toque, me toque, me toque, me toque, si es que me toque, el Espíritu de Dios. Si es que me toque, me toque, me toque, me toque, si es que me toque, el Espíritu de Dios. Aquí está tu corazón, llenarlo de aceite, llenarlo de aceite, llenarlo de aceite. Llama la mañana, si es que me toque, me toque, me toque, es que me toque, mi amor ahora. Llaman, 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 llamar a una hora Jesús, ven, 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 que llegó una hora Ahora vamos a decir que el Espíritu Santo me hace cantar, me hace orar y me hace amarrar Ven, 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 yo quiero que todos canten hoy El Espíritu Santo me hace cantar Yo canto, yo canto, yo canto para Cristo, que sí, yo canto, me hace de llamar. Yo canto, yo canto, yo canto para Cristo, mirando el mundo, un poco yo canto, y todo esto es para Cristo, mirando el mundo, un poco yo canto, y todo esto es para Cristo. Vamos a hacer una pequeña final. ¿Ustedes escuchan bien? Vamos a hacer una pequeña final. Y el canto dice, Infernal amas a Cristo y amén. Y todo para decir amén. Luego yo voy a decir, Infernal amas a Cristo y gloria a Dios y todo digno y gloria a Dios. Yo voy diciendo, y luego es, si ustedes saben a Cristo, aplauden y les hacen amarla. Y así, si va bien. Infernal amas a Cristo y amén. 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 Infernal amas a Cristo y amén. Amén. Infernal amas a Cristo y amén. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo es escuchar a la comunidad, un pueblo de Dios alegre, cantando y participando! ¡Amén! ¡Un aplauso, Rey de Dios y Señor! ¡Qué lindo! Vamos ahora a hacer un canto de medicación. Un canto se llama, Entra Jesús. Ya Jesús está aquí. Pero nosotros queremos que Él entre en lo más profundo de nuestro corazón. No dejemos que Jesús se vaya de nuestras vidas. Quedémonos con Él para siempre. Olvidémonos de todo. Si tú estás pasando alguna situación difícil, en tu casa, en tu familia, olvídate de todo. Porque Jesús... Él se encarga de ello. Jesús es el que está, y si tú le sirves a Jesús, y si tú tienes a Jesús, no hay barreras. Si tú le crees a Jesús, tú vas a ser feliz. No tengas miedo, dice Jesús. Yo estoy contigo todos los días. Todos los días. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Démosle gracias a Jesús, porque nosotros podemos caminar, podemos levantarnos cada día. a veces vemos situaciones de personas de una capacidad y yo doy gracias a Jesús porque yo puedo levantarme todos los días porque yo puedo ver el sol y las maravillas de Jesús y ellos son felices aún no teniendo a veces una mano o un pie el no poder ver y son felices y nosotros que lo tenemos todo ¿por qué no preocupamos? dice el Señor ¿por qué se preocupan si me tienen a mí? ¿qué más quieren? ¿qué más? permítase a Dios a veces cuando usted le dice a un niño pasa mesa de ¡ay no puede! hay que enseñarle también a nuestros hijos amar a Jesús tenernos con nosotros orar por ellos pero sobre todo dar gracias a Jesús por lo que tenemos y esta noche por eso le decimos a Jesús entra Jesús en este canto yo pienso que la verdadera belleza de la música es la que conecta con la gente y lleva un mensaje y nosotros por este concierto por medio de este concierto queremos llevar un mensaje la canción de mi amor a mí Jesús me ha contestado por medio de su canto cuando yo canto hay personas que me dicen ¡qué bonito cantaste eso! ¡qué lindo! y el que no fui todo esto fue Jesús porque Él está conmigo porque yo le creo a Él así que vamos a entrar en la presencia de Dios con este canto y vamos a empezar diciéndole cuando escuches la voz del Señor Él está dando a tu corazón no te resista y quieras seguir y quieras seguir como un rey en la presencia de Dios en la presencia de Dios mi vida cuando escuches cuando escuches la voz del Señor Él está dando a tu corazón No te resistas ni quieras salir, correde, porque estás esperando a la puerta para que le hagas tu corazón. Para entrar y por el mundo a ti, toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida a mí, para ti. Entra Jesús, toma mi vida a mí, para ti. Ahora, vamos a confesar que no hay nadie como Jesús. Nadie incomparable, nadie. Vamos a confesar esta noche que es nuestro Dios y nuestro Rey. Cuando tú escuches la canción, la letra, tú dices, ahí Jesús me está hablando a mí, porque Jesús ahí me habla a mí por medio del canto. Dile a Jesús, no hay nadie como tú Jesús. No hay nadie como tú Jesús. No hay nadie como tú Jesús. No hay nadie incomparable a ti, Señor, y por eso mi alma te alaba, y en este canto le voy a decir, no hay nadie como tú. 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 Jesús me hace feliz y cuando estaré escribiendo, escribí un canto para Jesús lo titulé Alegría hay en mi corazón porque hay alegría en mi corazón yo quiero servir a Jesús siempre por este don que me dio y estoy muy agradecida estoy muy feliz por el don del canto por el don de la vida y por todo por todo me agradezco a Dios porque Él atiende a mis hermanos no en mi momento sino en el momento que Él quiere cuando le dejamos todo a Dios cuando dejamos que Él obre nuestras vidas no somos nosotros yo cuando voy a salir yo le digo Señor si yo he de llegar a este destino y si yo he de hacer esto que sea con tu capricho yo le hablo a Él como mi amigo cuando le oro yo le hablo a Jesús como mi amigo porque Jesús es mi amigo Jesús es nuestro amigo así que yo en el agradecimiento yo compuse este canto vine a leer le dije a Alegría a trabajar y me dije a Alegría como si vuelve y le dije si a trabajar más para el servicio del Señor y vamos a continuar porque Jesús así que así había barreras empezadas huracanes vamos a continuar les canto Alegría en el corazón para ti Jesús bendito seas Dios por atender a mis ruegos tú eres mi fuerza y me protege y me protege como un escudo en ti mi Dios confió mi corazón pues de ti recibo ayuda y mi corazón se llena de alegría 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 de mi corazón Alegría 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 de mi corazón Alegría Alegría, alegría, alegría en mi corazón. Por eso te alabo, Señor, en mis cantos. Por eso te alabo, con toda fuerza, a tu corazón. Alegría, alegría, alegría en mi corazón. Alegría, alegría, alegría en mi corazón. 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 Y me decía, que mi hijo Tomás, que está por allá, recibió ello, no viene para acá. Pero solo queríamos compartirles a un hermano católico, compartir y conversar con un hermano separado y esperado. ¿Quiénes son los hermanos separados y esperados? Así es, porque nosotros oramos, ¿verdad? Para que vengan, para que regresen a casa, para que vengan a compartir ese partido. Nuestro hermano católico le decía, hay que ver una divergencia en cuanto a la Madre Santísima. Y él le dijo solo simplemente esto, mira, tú tomas el camino directo a nuestro Señor Jesús. Yo solo me voy a abrazar de la mano de la Madre Santísima. Y veamos, ¿quién llega primero hoy? ¿Quién cree que llega primero? ¡Nosotros! ¡Amén! ¿Por qué? Porque nos abrazamos de la Madre Santísima. Ella es nuestro padre. Ella es nuestra luz, Lidia. Ella es nuestro padre. Esa luz guía, es la madre de Lidia. Y mi esposa ha preparado algo que quiere compartir con ustedes. Y seguimos con los cantos de Wendy. Gracias. Respondió María, he aquí la esclava del Señor. María, hágase en mí, según tu palabra. A la lucha de que ella dará a Dios, al Hijo del Altísimo, sin conservador, sin la virtud del Espíritu Santo. María respondió por obediencia y por fe, segura de que nada hay imposible para Dios. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, llegó a ser madre de Jesús. Y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se le impidiera. Él, se entregó a sí mismo, por entero, a la persona y a la obra de Jesús, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios al misterio de la redención. Su obediencia fue causa de salvación propia y de toda la humanidad. Por eso, muchos santos afirman que el nudo de la desobediencia y la falta de fe que ató Eva, lo desató la obediencia y la fe de María. La muerte viva por Eva, la vida por María. Hermanos, reconozcamos y declaremos ahora que María, como María, que Dios es Dios y pongamos nuestra confianza, nuestro ser, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestra vida, en las manos de él, para que él haga su voluntad, así como lo hizo él, porque esta es la fe de María. Amén. Creo que todos han sabido esta canción, la fe de María. ¿Me acompañan todos? Quiero que todos me acompañen y cantar esta canción a Mamá María, a nuestra discípula, a nuestra Madre Santísima. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen dicho que no? Te harían su voluntad, o perdían su timeline, o d norán, o dignas de amor, el abordo que yo en tu palabra, y se hizo tu esco, En un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella Su llamación recuerda Las espinas y el camino negro Dame la fe, Señor Es el árbol de María Para decir, ¿quieres decir? Un sí, sí, perdida Dame la fe, Señor La fe de María Para anunciar a mí Entre la fe de infinidad Madre mía, tú que eres el Jesús, imagen y expresión más bella de lo que Dios pensó la primera vez cuando creó el universo. Y si Él te escogió como camino para darnos la salvación, tú eres el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a Jesús. Tú, la infinitamente rica, por tu corazón, es el tesoro donde abundan todos los dones, todos los carismas que Dios te regaló para tu misión. La fortaleza 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 ¿Tú, la infinitamente pobre, por qué no te quedas con nada? Todo lo que recibiste lo quieres compartir con nosotros y quieres seguirnos albergando en tu vientre y en tu corazón para que alcancemos la estatura de Cristo. Quieres darnos a Dios para que de tu mano testimoniemos la existencia de Dios. Aunque traspasaron con un escaso corazón y su alma lloró, el dolor de tus heridas a los pies del mar se quedó y hoy es nuestra reina y señora y nos incormoras a tu eterna familia de amor y yo en tu amor quiero permanecer postreado a tus pies es lo único que un día llevaré dame la fe de Dios la fe de María para decir que sí, oh sí, oh sí, sí, perdida dame la fe Señor Señor la fe de María que supo acoger tu gracia y llevar a los demás danos tu fe María danos esa humildad también pidámosle a nuestra madre que nos dé esa humildad esa paciencia sencillez vamos a cantar este canto ahora que se llama contigo y en nuestra piel pidámosle a nuestra madre que nos cubra con su manto de amor que nos protege y que nos ayude a llenar más con Jesús a estar más cerca de Jesús cóbreme cóbreme con tu manto santo cóbreme que estoy ciego y no puedo ver que esta noche se me hace largo protegerá 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 esa tormenta me quiere vencer si me perdiera por favor gustame y regresame a tu paro ayúdame 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 yo quiero creer quiero creer porque tú abrazarte sin tener que me alboraste estaba a su poder y en tu promesa de tu Dios que te ayuntó muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú así me lares toda mi espalda Madre de Dios, no me dejes caer De tu mano sé que llegaré al otro lado Donde te esperé a tu hijo amado Y allá a sus pies yo descansaré Contigo mi rosa fiel Hoy me entrego a ti Dile hermano, vamos a entregarle a tu corazón Hoy me entrego a ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo Te doy mis cualidades, mis buenas obras Para que las presentes a tu hijo Jesús Te doy mis cualidades, todas las presentes a tu hijo Jesús Te entrego también mis pecados, mis debilidades Y a cambio te suplico, comunícame tu pureza Te entrego también mis pecados, mis debilidades Y a cambio te comunico, te pido unicamente tu pureza Tu santidad para alcanzar la verdadera confesión Todas las presentes a tu hijo Jesús Jesús Todas las presentes a tu hijo Jesús Jesús No me dejes caer De tu mano sé que llegaré al otro lado Donde me esperé a tu hijo amado Y allá a sus pies Yo descansaré Yo descansaré Contigo mi rosa fe Si digo María Tú dices Jesús Y dónde estás tú Allí estaré No me dejes caer De tu mano sé que llegaré al otro lado Donde me esperé a tu hijo amado Y allá a sus pies Yo descansaré Y allí Yo descansaré De tu mano sé que llegaré al otro lado Un aplauso para que estén Y vamos a levantarme A seguir gozándonos con la presencia de Jesús Vamos ahora a calentarnos un poquito ¿Sí? Porque yo creo que se me están durmiendo por ahí ¿Cierto? ¿No? ¿Cuándo me dicen a mí? ¡A mí! Ahora están despiertos Bueno entonces vamos a cantar Vamos a seguir cantando Como dijo el padre Estas seis horas Yo creo que van a ser como ocho horas Se llama Chote Tengo un amigo Hemos puesto cantos Que la comunidad conoce Que nosotros conocemos Porque la idea es combatir No es ser egoísta No es ser egoísta Y vienen cantos Que los escogimos Para que ustedes también nos acompañen Cantos pequeños Y cantos de animación Para que ustedes nos acompañen También cantos que se los sepan Así que yo quiero que todos participen Y que todos cantemos Y les sigamos alabando al Rey de Reyes Señoras y señores Vengan Que nos amamos a nosotros Con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Alabaré! ¡Alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! ¡Alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! ¡Alabaré! 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 Produy, sobre la obra de todo! O sea, ¡Dihe! ¡Ah! . ¡ hjälpte! Venía vamos... Dije 알려. ¡Gua! Me sentí rara, porque era el 2,8. Esa rural. Es… una especie de vestimiento. Abre, hay partnerships, después de eso vinieron aquí, como me invitaron para participar en mis Literally! Amén, de aquí, para allá, y mira que con tu hija, y yo le dije a mi hija, si tú quieres participar, hija está bien, si no, yo no lo hago. Le dije a la señora, yo no voy a participar. Y mi hija me dijo, mami, si usted no participa, yo no participo, porque yo voy donde usted va. O sea, vamos al Señor, que bueno que la madre de hija servimos a Dios. Porque ella me dijo, que bonito es. ¿Ves? Porque ella canta a mi lado también, que hermoso que es. Así que, por eso, en este canto, yo quiero decir, ¿de qué a mí me serviría tener todo el oro del mundo, si yo no tengo a Jesús conmigo? ¿De qué a mí me serviría? Y así han venido retos a soltar, que después están allí, y yo digo, yo me quedo aquí. Donde sea, yo voy a servirme, Señor. Porque ya Jesús está en mi corazón. Así que vamos a seguir cantándole al Señor. Vamos a seguir a la lucha. Yo espero que ustedes me estén aburridos, porque yo hablo demasiado. Sí, Altagracia, Dios. Está aquí ella. Está aquí ella. Mira, eso era secreto, mi amor. Vamos a seguir cantando con la presencia de Jesús. ¿Están aburridos? ¡No! ¿Quiere que no vaya a gustar? ¡No! Yo quiero dejar claro que esto no es para pantallar. Que esto no es como que, oh, ella es la mejor. No, 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 no. Porque lo que hacemos, lo hacemos para Jesús. Yo quiero que todos ustedes sientan estas canciones. Este concierto, yo no soy predicadora. Todavía Dios no me da ese domo de predica. Pero lo que espero. Amén. Yo quiero que los cantos conquisten el corazón. A mí me ha conquistado, como decía al principio. Así que vamos a seguir cantando, ¿ok? Porque soy mejor cantando que hablar. ¿Para qué me sirve ganar el mundo al rontero? Ganar el mundo al rontero. Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, de nada me sirve, ganar el mundo al rontero. Si te pierdo a ti, nada me sirve, oh, de nada me sirve, ganar el mundo al rontero. Si te pierdo a ti, nada me sirve, oh, de nada me sirve, ganar el mundo al rontero. Si te pierdo a ti, nada me sirve, oh, de nada me sirve, oh, de nada me sirve, oh, de nada me sirve. Ganar el mundo al rontero. Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, nada me sirve, oh, de nada me sirve, ganar el mundo al rontero. ¿Lo contamos todos? ¿Lo están contando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Nada me sirve. ¿Cómo así con fuerza? ¿Cómo así, niños? Para qué me sirve ganar el mundo entero, ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, nada me sirve, oh, de nada me sirve, ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, nada me sirve, oh, de nada me sirve. Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, nada me sirve, oh, de nada me sirve. De nada me sirve tantas riquezas, títulos, de nada me sirve tantos libros, un carro del año y un comercioso. ¡Qué humilde! No, pero yo puedo andar en bicicleta también, en bus, en camión, lo que sea, porque un carro me da la felicidad del mundo, porque el dinero no me lo da. El mundo, nadie me da la felicidad como me lo da Dios, nadie, 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 nadie. Y lo que Dios te da, nadie te lo quiere, nadie, porque es tuyo, porque Él ya te lo dio. Así que, cuando Dios te da la felicidad, yo le doy gracias, yo le hacía el chiste de alta gracia, pero gracias a Él yo empecé a cantar. Porque un día me agarró de la mano y cantando acá, cuando empecé yo aquí todo así, creyuda y todo. Y ella me dijo, tú tienes una voz tan bonita y empieza a cantar. Y yo dije, no, 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 no. Y ustedes saben lo que, el tiempo que ha pasado, y ha tomado tiempo para yo poder realmente entregarme. Porque cuando tú no haces las cosas para Dios, no sales bien. Porque yo quería cantar por cantar, no cantaba para el Señor en ese tiempo. Ahora yo te dejo ir por el Señor. Cuando yo voy a buscar un canto, yo me dirijo a la palabra. Y por medio del canto, por eso tenemos los libros de flor y canto, y buscamos el canto adecuado. Y ahora es, no es lo que yo digo, sino es lo que el Señor dice. Ya no soy yo, es Jesús. Antes era así como mamá, cuando enloquece, y en la carrera, sin practicar, y nada, y no. Ahora es diferente. Porque ya cuando Jesús vive en ti, ya tú haces las cosas diferentes, ya tú dices, yo ya no, ya no hablas cosas yo sola. No me mando yo sola. Tengo un jefe. Tengo alguien que cuida y que me guía. Y se pide, y si venimos a la dirección correcta, si venimos a Jesús, tenemos la mejor guía. La mejor guía. Este canto se llama obra o milagro, Señor. Si tú quieres cerrar tus ojos, si tú quieres abrir tus manos, abre tus manos. Ah, sí, yo les digo, le voy a dar cinco mil dólares, hasta los pies me levantan. Vamos a abrir nuestras manos, a cerrar nuestros ojos y a seguir alabándole a Jesús. Si no te lo sabes, habla en tu interior. Y si te lo sabes, cántalo a mí. Oh, Señor, por tu mano santa y poderosa, sobre tu cielo fiel. Y acompáñame en tu mano santa y poderosa, y por tu tránsula, pone un brazo a la promesa que tendrá la sanidad. Te ayuntas, por tu mano santa y poderosa, y por tu mano santa y poderosa que tendrá la sanidad. Sigue como un milagro, Señor, para que tu nombre sea glorificado, porque tú puedas ser fuerte y pecado, porque puedas sobrevivir a las muertes de la paz. Hoy que todo lo que está será tu voluntad, ¿tú quieres poder? Los cielos y la guerra se rinden a tus pies, ¿tú quieres poder? Si tú quieres ser, puedes suceder, esa es mi fe, esa es mi fe. Como un milagro, Señor, no nos dejes de ser la hora de la angustia, te lo pido en la oración, en el silencio. Sé que escuchas y que pierdes mi clamor, porque a ti nadie te va a nacer el amor. Tú quieres poder, los cielos y la tierra se rinden a tus pies, Tú quieres poder, si tú quieres ser, te puedes suceder, esa es mi fe, esa es mi fe. Como un milagro, Señor, es un grito como un niño, un grito abierto, Te lo pido en la oración, porque en el silencio. Se escuchas y que pierdes mi clamor, porque a ti nadie te va a nacer el amor. Tú tienes poder, los cielos y la tierra se rinden a tus pies, Tú tienes poder, si tú quieres ser, te puedes suceder, esa es mi fe, esa es mi fe. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. A Dios la honra en la gloria. Para Él toda la honra. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Nada vale más que servir al Señor. Nada vale más. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma Y siento la emoción La mano es mío Que entiendo por ti Estoy tiemblando de amor Con ti Señor Y hablando de sentirte en mi piel Estoy tiemblando de amor Y el corazón se me derrite Por ti Se me derrite Por ti amado Dios Que tú estés aquí Quiero que mis hermanos mexicanos Me recuerden que fecha es hoy Una fecha Una fecha Que ningún mexicano Se quiere perder Para celebrar Para celebrar Pero cuantos hermanos mexicanos Están aquí diciendo Señor yo quiero orar contigo Yo quiero estar contigo Que van de la mamá Que van de la mamá Estamos pagando la entrada ¿Quién me quiere recordar Cuál era la entrada? Era gratis No es mentira Era un corazón expuesto Amén En un corazón abierto Para nuestro Señor Espérate Espérate No hay ninguna coincidencia En que tú estés aquí Cierra tus ojos Para la entrada Dile Señor aquí estoy Estamos frente Frente a nuestro Señor Jesucristo En huerto Sangre Alma Y en divinidad Aquí estoy Señor Dile Te adoro con devoción Mi Dios escondido Oculto en el valle En el vino A ti se somete Mi corazón por completo Y se rinde Totalmente tembloroso A contentarte Al verte No me alcanza el gusto Al sentirte No me alcanza el tacto Al degustarte No me alcanza el gusto Pero basta tu sola presencia Y tiemblo de amor Solo en ti Encuentro la paz del Señor Solo en ti Encuentro mi refugio Tú eres mi refugio Mi escudo Mi salvador Solo por ti Encuentro el corazón Te refugias en mi Y te siento también En mi interior Que quiero por ti Que quiero por ti Estoy temblando de amor Y el corazón Se me derrinde por ti 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 Mi corazón Mi corazón se te hace chiquitito Mi corazón se te hace chiquitito La hermana de Dios Dice Ese es el escándalo Ese es el escándalo Ese es el escándalo ¿Cuál creen ¿Cuál creen que es la razón? 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 Amén Dice la palabra El amor de Dios Es un amor que llega al extremo Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su propio hijo A que no se pierde esa salida Su amor es más grande Que el amor de un padre por su hijo Es más fuerte Que el amor de una madre Es más tierno Que el del esposo por su amado Es un amor que perdona Todos nuestros pecados Es un amor que vence Las peores utilidades Es un amor eterno Que no se enfría nunca Hoy te pido, hermano Tienes que arruinear ese amor Muchas veces nuestros pecados Nuestros errores Nos ensucian Y nos tiran al piso ¿Y a quién le interesa Que nosotros nos quedemos ahí? ¿A quién le interesa? A nadie ¿A nadie? ¿Quién quiere que nos levantemos allí? Sosnos nuestro Señor Jesús Y viene del enemigo Y te dice que no sirves para nada Y tú pecaste Tú eres malo Dios ya no te quiere ¿Cómo te aprecias a la vida? Si eres un pecador Eso te dice tu nombre ¿Pero tú qué vas a decir? a mí me ama Él se puso frente a mí Él se puso enfrente a todos los que me acusan y por Él estoy aquí solo por el amor de Él recuerda hermano si tú hubieses sido la única mujer el único hombre vivo y presente en toda la paz de la tierra durante la crucifixión de nuestro Señor aún así Él no hubiese rodado en dar la vida solo por ti amén adueñate del amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es tuyo no tienes que comprarlo ni ganarte es enteramente gratuito adueñate ¿por qué? porque lo tuyo lo cuidas ¿cuánto cuidas a tus hijos? ¿cuánto cuidas a tu madre? ¿cuánto cuidas a tus hermanos? porque son tuyos adueñate del amor de Dios es tuyo es gratis no es porque ganártelo adueñate del amor de Dios porque solo así lo vas a valorar más porque solo así lo vas a cuidar vamos a cantar vamos a cantar a nuestro Señor con todo el corazón y quiero quiero que sepas cuánto me espera por eso dice la canción si conocieras como te amo como te amo sería más feliz no estás llamado a mentir al amor porque ya eres amado por el Señor si conocieras como te amo si conocieras como te amo si conocieras como te amo dejarías que te amo dejarías que te amo el corazón si conocieras como te amo 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 como te amo si conocieras como te amo si conocieras como te amo como te amo si conocieras como te amo ahora vamos a levantar nuevamente para cantar la canción del Espíritu de Dios para seguir mixes y le damos a Jesús, pero ahora vamos a pedir al Espíritu Santo que se le traba. Vamos a cantar todos juntos este canto. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? ¡Presente, Señor! ¿Cómo se escucha la gente? ¿Cómo se sienten hoy? ¡Presente, Señor! 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 A la cual me siento hoy en la noche y esta noche, Dios quiere llamar mucho amor, mucha alegría, mucho gozo, mucha paz, mucha bondad, bendignidad, mucha paciencia, misericordia y penitencia. ¿Y cómo? A través de la música, a través de Alex, a través de Wendy y sobre todo a través de su Espíritu, de su Espíritu Santo y por eso vamos a cantar el Espíritu Santo pero para esto vamos a necesitar de todas ayuda, en vez de que voy a liar necesitan esa ayuda, quieren escucharlos entonces lo que vamos a hacer yo voy a decir, Espíritu Santo cuando estén de repente tres veces ven, 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 ¿entendamos? ¿listo? Espíritu Santo más fuerte Espíritu Santo más fuerte Espíritu Santo y lo decimos ven, ven, ven el Espíritu divino que se espera acércate a mí que se espera el Espíritu divino que se espera acércate a mí a correr, a correr, a correr a correr a correr la Te ofro y te a correr 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 . ¡Suscríbete al canal! 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 en este lugar el Espíritu de Dios se muere en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para que el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se muere en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para liberar el Espíritu de Dios está aquí muere en este lugar muere de mí toma y déjete mi corazón que la dimina de tu amor déjete de mí que el Espíritu muere de mí muere de mí muere de mí Mueve de mí, Dios Espíritu, mueve de mí. Mueve de mí, Dios. Por darme la dicha de compartir un poquito con ustedes. Todos los que vamos a Jesús digamos, ¡Amén! Una vez más, todos los que vamos a Jesús digamos, ¡Amén! ¿Verdad que es hermoso? Muy hermoso y solemne alabar a Jesús. Pero el salvista repite y proclama una y otra vez. En el salmo 103 y nos dice, bendice a la mía al Señor y todo mi ser a su nombre santo. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que dice el salvista? Bendice a la mía al Señor y todo mi ser a su nombre santo. ¿Qué nos quiere decir el salvista con esto? Que la única manera que podemos alabar a Dios y bendecir a Dios, adorar a Dios y glorificar a Dios debe de ser con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras engañas. Es la única manera que podemos alabar a Dios, así que vamos a alabarlo con toda nuestra alma, no nada más las palabras, porque las palabras se las llevan viento. Vamos a cantar con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Pongámonos de pie para cantar a Jesús, ya estamos ya terminando, tenemos dos cantos más y no vamos a dormir, ¿verdad? Llegan a la casa y todos a ver si eres aquí y me están durmiendo, no quiero que se me duerme, mi Dios no quiere nada de dormir, el Señor quiere todos despiertos. Así que vamos a cantar este canto, es un canto muy cortito, muy pequeño, se llama Dios, estás aquí mi Señor, quiero que todos lo cantemos, yo creo que tú lo sientas. Yo sé que estás aquí, proclama, yo sé que estás aquí, proclama, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi amor, yo sé que estás aquí, mi amor, yo sé que estás aquí. Y mi amor, yo sé que estás aquí, mi amor, yo sé que estás aquí, mi amor, yo sé que estás aquí. Y en mi alma quiero amar, porque sé que estás aquí. Se lo hago decir una vez más cuando todo está puesto en mi corazón. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Y en mi alma quiero amar, porque sé que estás aquí. Y en mi alma quiero amar, porque sé que estás aquí. Y en mi alma quiero amar, porque sé que estás aquí. Y en mi alma quiero amar, porque sé que estás aquí. Y en mi alma quiero amar, porque sé que estás aquí. Y en mi alma quiero amar, porque sé que estás aquí. Que tú estás aquí, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús. Venimos a reclamar las promesas, Jesús. Venimos, Señor, a pedirte aquello que tú nos has prometido. Y no nos vamos esta noche, Jesús. Y no nos vamos esta noche, Jesús, si tú no nos das lo que nos has prometido. Estamos aquí, Jesús. Estamos aquí, Jesús, para amarte, para adorarte y para glorificar tu santo nombre, Jesús. Bendito seas, 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 Jesús. ¿Por qué ser que están aquí? En segunda recorrida nos dice ¿Pero acaso puede Dios Habitar realmente en la tierra? Sí hermano Él está aquí Y en todas partes En cada uno de nosotros Porque de toda su eternidad Tú ya estabas en sus pensamientos Él te diseñó Para que tú fueras ese templo Para que Él habitara a ti Por eso es Que Él está en cada uno de nosotros Y aquí está Jesús Amén Vamos a terminar con este canto que se llama Dame fe o Señor dame fe Dice Dame fe Señor Dame fe Dame fe Señor Dame fe Por favor yo te lo pido Dame fe Señor Por favor yo te lo suplico Porque hay cadenas que romper Y hay batallas que obtener ¿Sí? Para terminar yo quiero que tú le digas al Señor Señor yo creo en ti Pero dame más fe Señor yo creo en ti Pero dame más fe Dame la fe que tuvo David Dame la fe de María Cuando David se enfrentó ¿A quién fue que se enfrentó? David A Gabriel Él no le echó solo Yo me imagino que el corazón se dice chiquitito Pero él peleaba con su fuerza Él peleaba con la fuerza de Dios Por eso le pidió decir al Señor Señor hay gigantes en mi vida Pero en tu nombre yo los voy a vencer Díselo conmigo Señor hay gigantes en mi vida Pero en tu nombre yo los voy a vencer Amén 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 Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Porque no sufrimos Porque hay cadenas que romper Hay pantallas que ordener Hasta el día y hasta la hora Dame fe Dame fe Porque hay cadenas que romper Hay pantallas que ordener Hasta el día y hasta la hora Dame fe Se lo decimos Dame fe Porque no sufrimos Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Dame fe 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 Oh Señor Oh Señor Yo te lo pido Dame fe 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 Que lo sufrimos Porque hay cadenas que romper Hay pantallas que romper Hay pantallas que ordener Cada día y cada hora Dame fe Dame fe Dame fe Dame fe La mente, otra, los de los dos, la mente, otra, la mente. Con la voz, con la voz de los dos, porque no me han sido, que hay más cañaciones, todos los tiempos, ahora, la mente. Así que vamos a terminar por hoy, nos hemos encontrado en Jesús, ¿cuánto dicen amén? Te damos la bendición de Dios, como dijimos al principio, luchamos por la bendición de Dios, no nos vamos a casa sin la bendición de Dios, ¿verdad? Y esta noche nos vamos bendecidos, de ahora en adelante nos vamos a ir siempre bendecidos. Un aplauso súper fuerte para ustedes, por favor. Y ahora, el aplauso para ustedes, muchísimas gracias por estar a Dios en mi vida. Y como dijo hoy, no nos vamos a ir a la bendición, así que le vamos a invitar a nuestro querido diálogo, para que nos regale la bendición y que nos veamos derechito para que se desplazara de mi luz del Espíritu Santo. Antes, antes de que de la bendición, quiero pedir un aplauso también muy grande para Ricardo, para él, porque a nuestro querido diálogo, y fue él que nos animó a cantar. Y nosotros estamos, no lo hacemos, no lo hacemos. Y para él, para él el aplauso, sí. Y para ustedes también, tenemos que acompañar al Padre Fernando, el Padre John, que también nos acompañaron, a Don Luis, muchas gracias. Entonces, Alex, muchísimas gracias, un aplauso que pido para Mara. Sí, porque él es el que me gusta, es el que yo le haga a otra edad, es el que yo lo regaño, y le digo, eso no va por ahí, es el que me aguanta todo. Porque practicamos prácticamente todas las semanas, y estamos ahí trabajando. Por eso, pido un aplauso más fuerte para él, porque... El Padre, que nunca dice nada, siempre dice que llueve un sueño, y lo pague, no tiene carro, y si neva, él dice, sí, yo vengo y yo voy a cantar. Nadie ve lo que él hace, pero a este muchacho hace mucho. Amén. Que le lo diga mucho. Gracias, Alex. Siempre para el Señor, gracias a Jesús. Gracias, señor. Gracias, doctora. Señora Maraca, actual. Ah, también, sí. Gracias, gracias, gracias por habernos acompañado. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias a Cris, gracias a nuestra participación, gracias a todos los que se han visto posible también, porque estuvieron aquí, y Jesús, Jesús más que todo. Un aplauso para el rey de ahí. 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 un reto, prácticamente un reto concierto, porque buscan meditaciones muy bonitas. Así que, pues muchas gracias porque nos dieron una meditamina espiritual esta noche. Y también un par de cosas que muchísimos de ustedes tardan bien, pero otros no, para despedirnos esta noche del Señor. Y es, todo lo vamos a decir, Señor, en tus manos colocamos este día que ya pasó, y la noche que viene, 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 y la noche que viene. Y la noche que viene, 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 y la noche que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.